Y dígame si tiene algo distinto a lo que ha manifestado la persona que le ha precedido. ¿Alguna matización diferente de lo que ha manifestado esta persona que le ha precedido? ¿Conoce usted alguna circunstancia de la que se le ha preguntado? Bueno, yo soy su hermano. Bueno, pero le pregunto. De lo que ha manifestado entonces esta persona que le ha precedido su hermano, en definitiva, ¿tiene algo que añadir de lo que le ha preguntado en la letrada? ¿Algo distinto? ¿Que no esté de acuerdo con lo que ha hecho su hermano? Perdón, entiendo que esta persona comparece como representante legal de la empresa. Esta persona comparece como demandado porque usted lo ha demandado como persona física. Ah, ¿y la empresa no ha comparecido? La empresa está representada con el poder. ¿Cómo está la posición? Pero cuando esta letrada... Pero perdón, perdón, no que usted haga una valoración del procedimiento. Ya no voy a permitir que encaucemos historias que no proceden, digamos, llevarlas a cabo en este acto. Afecta de lo que se le ha preguntado a su hermano. Que no sabio contestar en una pregunta que cuando los trabajadores llegan, ¿por qué llevan siete días sin trabajar? No es cierto. Hay niñas que vienen nuevas, las niñas nuevas, no tienen el número de, digamos, de NIE. Entonces hay que sacarlo. Y según, como ande, la subregulación de gobierno, y le tienen NIE, hasta entonces no trabajan. Porque la finca nuestra no trabaja nadie que no esté abierta. Por eso tarda una... En definitiva, ese es el periodo de tramitación de la atención de un NIE. Claro, porque entonces no puede trabajar. Porque nosotros no trabaja nadie... Esa es la explicación, según usted, de la subregulación del ingreso. Correcto. De por qué tardan un poquito más en tomar, digamos... Porque hasta que no están nada de acta, no comienzan su... Y hasta que no tengan NIE no puede dar de alta. De acuerdo. Sí. Señora, ¿cuál es la pregunta? Pero los trabajadores vienen por contingente y vienen... Perdón, perdón, perdón. Ahora le pregunto yo a usted. Perdón. ¿Alguna pregunta distinta a la que la ha formulado el señor que ha presidido? Porque este señor dice que ratifica lo que ha dicho el precedente. Solamente ha querido hacer esta matización. ¿Algo nuevo que quiera formular a este señor? O manteniendo su interrogatorio tal cual la ha dicho con respecto a don Antonio. Usted, bueno, y no va a responder a nada, ni con qué frecuencia está en la finca, ni... Quiero decir que le he... Señora, puede ser que el otro señor no ha respondido a la pregunta. No, 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 no le pregunta. Le he preguntado a este señor si tiene que hacer alguna matización, alguna ampliación, alguna aclaración de todo lo que ha dicho su hermano. Y la aclaración que ha dicho ha sido respecto de la semana. Por tanto, está con lo que ha dicho la persona que le ha presidido, salvo la aclaración, matización, ampliación, concreción que quiera hacer antes de que yo le pase a usted la palabra. Por si quiere hacerle alguna pregunta diversa a la que ya este señor ha dicho que mantiene lo que ha dicho la persona que le percede. ¿Usted sabe ahora de cómo se contratan a las trabajadoras? ¿Esto es la subversión de gobierno? ¿Usted mantiene todo lo que ha dicho su hermano? Pues sin ha dicho nada. Sí, lo que ha dicho, no ha hablado tantas veces. Yo no sé si algo estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él. Por eso digamos que... Lo único que no estaba en las dos semanas, que está aún matizada. ¿Por qué no trabaja la gente? ¿Por qué ha llevado las siete días sin trabajar y ya...? ¿Algunas cuestiones más? ¿Por lo mismo que yo me acuerdo, no?